Muy buenos pilotos, bienvenidos a un especial de Front de Avigeku Y en este caso, les voy a empezar ya a soltar cosas avanzadas Les he puesto unas imágenes de fondo, estoy grabando la voz aparte Para que quede constancia de que no, o sea, lo que está pasando es de fondo, no Muy bien gente, quería en este episodio sobre todo empezar a comentarle Las deducciones finales sobre el PVE, si ya han visto en los anteriores vídeos Ya se han ido quedando con conceptos que yo he estado soltando Más o menos se los he ido transmitiendo a ustedes, como si yo lo hubiese estado pensando al momento Pero eso yo son cosas que ya tenía, que he desarrollado así con conversaciones Hablo con uno, uno me transmite su idea o me enseña su fideo, yo me pongo a pensar, ¿sabes? Y así cada uno va sacando sus propias conclusiones y especializaciones Para sus propias necesidades, obviamente Yo en este caso, tenía unas necesidades Pero como estoy a nivel 10 y llevo bastante tiempo He llegado a cubrir todo el espectro de mi proyecto De ser independiente sobre todo Todo lo que yo les estoy enseñando realmente Es para que un jugador pueda andar solo por el espacio A partir de ahí, tú te puedes juntar con más gente Si los demás no han aprendido nada, te van a ver como que eres un pro Porque realmente, supuestamente, estás aprendiendo a hacer eso Alguien experto, élite Así que vamos a empezar a tocar temas más avanzados Bastante más avanzados ¿Qué podemos deducir en el PVE? Después de haber visto todo lo que yo les he enseñado Y lo que ustedes han podido aprender en el espacio Pues podemos empezar con una serie de pautas Y voy a empezar por el PVE En la segunda parte de este vídeo Les dejaré PVE muy avanzado Ya me ha costado bastante hacer Visualizar cómo se los voy a transmitir Mejor dicho Más difícil visualizar cómo transmitirlo Que realmente conocer lo que se está haciendo Bien gente, estoy moviendo las hojas Que tengo como 15 hojas aquí de apunte Bien, ya les he recordado eso El tema de que yo en los otros vídeos Les iré dejando unas imágenes De qué vídeos exactamente dicen más información Y recordarles las cuatro grandes regiones Tengan en cuenta en el PVEP En el PVESOR Después de todo lo que yo he contado Que hay cuatro grandes regiones Después está la quinta que sería Blood Rider Que sería una variante de los Shansha O una variante del Imperio Amar Que se divide en dos Con lo cual ese territorio tiene dos facciones En vez de uno Las nuevas naves de facción no tienen territorio Se consigue mediante la arena Es una pena Es una pena pero bueno ¿Qué quiero decir con todo esto? Que ya hemos dicho Cuáles son los fallos de cada región Serpentis te quitan micromotor Los Shansha te disruptan las torretas Los Kuristas te disruptan los misiles Y en el Cártel del Ángel Son naves solas más rápidas Aparte también te ponen punto morado Y en los Blood Raiders Te absorben la energía Bien, esos son los conceptos básicos De esas cuatro regiones ¿Qué podemos deducir de todo eso? Que las mejores naves para el PVE Primero van dependiendo de la zona Con lo cual tú primero Antes ni siquiera De pensar en qué te vas a subir habilidad Tienes que ver dónde vas a vivir O con quiénes te vas a juntar Porque necesitas saber Qué zona estás eligiendo Para poder especializarte Y no perder tanto tiempo O ser más rentable Que el resto de tus compañeros Aparte de poder hacer las cosas Solos en ese lugar ¿Cuáles serían Las mejores naves? Por decirlo de alguna forma La Fantasma Puede abarcar las cinco regiones Porque al llevar posquemador Y tanquear a escudo Y tener una capacidad especial al tanqueo Que es su estadística especial Pues le permite aguantar más Aunque haga un poco menos de daño Que el resto de sus compañeros De fasión Es la que más aguanta Entonces es la mejor Para el PVE Porque aguanta Te hace compararte Prácticamente con un acorazado No porque tu vida base Sea igual Que la del acorazado Sino porque entre el tanqueo de velocidad El tanqueo de resistencia Y la energía que tiene la nave Con buenas habilidades y todo Te permiten superar Las inquisidores Y las diás de space Con la misma ingeniería Que un acorazado normal Con un crucero de batalla Tú O sea Las naves de facción Hacen funciones Realmente De crucero de batalla Crucero sniper Cursero tanque Lo que hay que saber Cómo enfocarla La gila La gila puede estar en cuatro O tres regiones ¿Por qué digo tres? Porque si tú No sabes jugar con micromotor Mejor que no entres a Serpentis Ni a cartel del ángel Y encima Tampoco podrías entrar a guristas Porque te disruptan los misiles No pero yo si entro Me pongo los de larga Ya Pero cuando te venga alguien A piratear en fragata Vas a morir Porque tus misiles No son tan rápidos Como para alcanzar a ese enemigo Y tú necesitas siempre Ir preparado Tanto para la guerra Como para el dinero El farmeo PVE No sé si me están entendiendo Por dónde voy Una nave de facción Tiene que estar preparada Para todo No puede No puede ir full DPS O full tanque No Se supone que tú La vas a usar para ir solo Ya que sabes Que puede hacer todas esas cosas Bien Si sabes usar micromotor Si puedes entrar Eso sí Ten en cuenta Que como te lo quiten Te vas a ver En un serio apuro En una inquisidor Da igual que sea Del 6 o del 7 Te vas a ver En un serio apuro Y una de las de space Probablemente muera Yo me he salvado Con la Vigilan Lo sé por experiencia Porque lo he yo Con la Vigilan Me he salvado Pero de milagro Vigilan La Vigilan Yo le diría eso Tres regiones Inclusive yo Que la suelo manejar bastante No me gusta entrar Donde me quitan el micromotor Porque si yo Aunque me la consiga tanquear Y toda la anomalía Perfectamente quieto Me puede venir un pirata Y al estar yo Disruptado Sin micromotor Ya no me puedo escapar Ni moverme Ni alejarme No puedo decidir Lo que hacer La Shimu La Shimu Puede estar en verdad En las 5 regiones Se aconseja realmente En 4 Para que no te disrupten Las torretas La Shimu Entonces Es una nave Muy potente Porque sirve tanto Para el PVP fuerte Como para el PVE Muy fuerte Y es anti piratería total Es como tener Esa armagedón Que pueden estar viendo Ahora mismo O sea Esa armagedón Es una copia De la Shimu Lo que pasa Es que esta Si la estoy poniendo A blindaje La Shimu Yo la llevo a escudo Por otras teorías Que yo tengo Esas ya son cosas mías Que ya explicaré Más adelante Como pueden ver Les voy a explicar Cosas avanzadas Pero que yo Yo hago otras cosas Más Todavía más Más para arriba Que todavía Eso para eso 500 suscriptores La Shimu La Shimu En verdad Debería estar En 3 regiones Nada más Sería una asimilación O sea Un perdón Un semejante De la Vigilan Va a micromotor Y en verdad Está hecha Para el PVP Para el PVP Abrasivo De corto periodo Y de mucho daño Con lo cual Por eso es que A la Cinnabal Se le pone Un control de daño Porque se supone Que tu enemigo No va a aguantar Más de Más de 3 minutos Tu combate Eres una nave Muy potente De resistencia Muy instantánea Que pasa Que exactamente Cuando tu la fiteas Para PVE Se vuelve una nave Polivalente Pero sus estadísticas Realmente Están hechas Para viajar rápido Y coger a gente Mientras viaja Eso es la Cinnabal La Ortruz y la Stratio No puedo decir nada De la Ortruz y la Stratio Aunque si me imagino Tengo algunas teorías Y algunos conceptos Bastante chetados Si funcionan Pero no tengo la nave Todavía Me estoy gastando Mucho Mucho y seca En los proyectos De la Corporación Y aunque No soy un jugador Extremadamente rico Todo lo invierto En naves Y en quemar Y en hacer PVP Y en disfrutar También guardo Obviamente Para los proyectos De Corporación Pero también Se van ahí Todos de golpe Bien Cruceros de batalla Y cruceros de nivel 8 Los cruceros de facción O sea Son los que más semejan A los cruceros de facción Perdón Los cruceros de sniper Tienen menos defensa Que un crucero de facción Pero el daño Y la velocidad Si El daño Y la velocidad Y el tanqueo Por resistencia Sigue siendo Prácticamente el mismo Eso si No activen El modo francotirador A no ser Que vayan a estar Demasiado lejos Yo les aconsejo Siempre Armas de corta Menos Menos Los torpedos de corta Y los rieles de corta Porque son Extremadamente cortos Con lo cual Te tienes que posicionar Muy cerca De la nave De rateo O enemiga ¿Qué significa eso? Que es más Para el PVP Ese tipo de armas Las armas de corta De muy corta Porque dentro De las armas de corta Hay dos tipos Ves como son Concentros avanzados No se si yo Si estos Ustedes Lo habían dialogado Entre vosotros En la corporación Y etc Pero yo si Son cosas Que hablamos bastante Y hablamos bastante De números Fórmulas Sobre todo Con mi compañero Sawa Que le mando un beso Y le se lo agradezco Desde aquí Desde el video Que siempre me ha estado apoyando En todas las corporaciones Y en todo lo que hemos estado Desde que estuvimos En esta Conquistando En la primera semana Bien Los cruceros de batalla Los cruceros de batalla Tienen menos velocidad Pero están más equilibrados En todo lo demás Con un crucero de facción Ojo ¿Qué significa Es la menor velocidad? Que puede ser más pirateable Pero también Tienes más defensa Con lo cual Puedes estar más tranquilo Farmeando Pero no Estás tan tranquilo De que alguien Te venga a piratear Después hablaremos De cómo se previene Todo el tema del pirateo En la parte de PvP Acorazados Los acorazados En verdad Si ven para cubrir Y hacer la función De todas las demás naves Pero Te da un cambio Muy brutal En el DPS Y en la defensa Sobre todo En la ingeniería Bueno Mejor que te subas La habilidad bastante Te hará falta Pero en todo lo demás Si te aumenta De forma significativa Con lo cual Como pueden ver aquí Que yo estoy siendo Un explorador En UMI Me estaba pasando Bastante gente O sea Es un sitio muy concurrido No me gusta pararme Hacer estas cosas En estos sitios Este tipo de teorías Ahora se las dejaré caer Donde se farmea y no Bien gente Entonces Con todo lo que sabes ya De los cruceros de facción De las fragatas de facción De los cruceros del 8 De los cruceros de batalla De los drones Y todo lo que sabes Del PvP Que se te ha enseñado En este canal Ya podrías coger Un acorazado Y ser prácticamente Inmortal Te tendrían que traer Una flota Muy grande De unas 7 15 personas Entre 7 y 15 Dependiendo de las naves Que estén usando 7 personas Si son naves muy grandes Y 15 fragatas Lo tengo comprobado No lo grabé Porque no siempre grabo Obviamente Pero bueno Me hicieron un roaming Creo que fue Ayer Creo que fue Antes de ayer No sé He estado editando Todo el video Bueno gente De todas formas Cuando lo suba Puede ser que no sea El mismo día Ni siquiera Deducciones del PvE Parte 2 Porque lo tengo en hoja No sé si escuchan Yo soy de papel De hacer las cosas a mano Tras elegir una rama De nave O sea Tras elegir una rama De tipo de nave De si fragata Crucero Crucero de batalla Lo que a ti te guste Yo siempre aconsejo Elegir dos Que sea fragata Y Porque la fragata Te permite Gastar poco dinero Y divertirte mucho Y la otra nave Farmear ese dinero Pero bueno O sea Esa es decisión De cada uno Ojo Tras elegir la rama Elige la nave Después de haber elegido La zona Obviamente Elige la nave De facción Que tú crees Que quieres O la que más Se adecua A tu zona De rateo Si es lo que Buscas Es productividad Y te especializas En una forma De pv Como las que Hemos dicho En los trabajos Anteriores Puedes ir Sola por inquisidores Sola por exploradores O ruta De explorador Inquisidor Que es lo que Suelo hacer yo O ir sola Por las deas De space O ir sola Por las nihilus O ir sola A los minerales Comprimidos A matar gente Eso sería pv Pero pvx O sea Pv se supone Que es cuando Ganas dinero En el pvp También se puede Ganar dinero Ahora lo hablaremos Bien Crea una nave Para cada tipo De pvp Eso es lo que Quería darles a entender Para que evites Pérdidas innecesarias Optimizas tu trabajo Centras la habilidad En esa nave Y en ese Objetivo en concreto Para ese mes Por ejemplo Y acumulas Lo que no es valioso Tú estás guiando Por los risk Del 3 De las inquisidores Los del 2 Y los del 1 Te los guardas Cuando se revaloricen O cuando hagas Una flota de guerra O cuando te de por Suicidarte Porque tienes 20 toras Les pones esos risk Son gratis No valen nada No merece la pena Darles Esos planos A un productor Que te los paga A 20 Los vende a 300 Pero es que encima Quien los compra Son solo las grandes alianzas Y momentos muy concretos Que nadie los compra Bueno Situaciones del mercado Enfoca tu tiempo A ese objetivo del día Explora Ratea O mata Pero no vayas A todo a la vez Por ejemplo Yo si lo estoy haciendo Pero es que yo estoy Tecnología 10 Tengo una economía Autosostenible Tengo bastantes naves Tengo bastantes bases Soy CEO de una corporación Tengo bastantes conocimientos Entonces ahora mismo Esa nave que están viendo ahí Es PVP Y PVE Yo deseo Que me entre alguien O sea Es que lo deseo Antes estaba esperando Que me entrara uno Que se llama SUP O sea SUPR Punto Y unas letras chinas Ese tío Lo voy a dejar aquí El nombre y todo Ese tío Tiene un astratio Llevo esperando Que me piratee Dos semanas Y no se atreve No se atreve Porque ya sabe La nave que yo llevo Y como está fiteada Sabe que es imposible De acercarse a mi Que tiene que venir Con mucha gente Y a mi no me encuentras Así Tan a la ligera Es muy raro Encontrarme Me puedes encontrar Obviamente Bien Pero no vayas a eso A todo Porque si vas a todo Sacrificas fiteos Y eres vulnerable Yo tengo un fiteo Que ahora mismo aquí Ustedes pueden ver Que es simple Pero los RIP Los RIP Son los que de verdad Hacen la diferencia En una nave u otra Porque este fiteo A la mujer A ustedes les parece normal Pero los RIP Son los que están provocando Una gran diferencia Entre mi nave Entre mi almagedón Y otro almagedón Igual Con los mismos módulos Pero diferentes fiteos O sea Con diferentes RIP Perdón Dedica uno de cada tres días A escanear Las anomalías Cuando Cuando customizas el HUD Que es la parte de la derecha Donde pones inquisidor Donde sale La parte de la derecha Donde sale el ojito Perdón Que ahora mismo No me salen las palabras Pues ahí se quedan marcados Como una semana Más o menos Unos cinco días Que significa Que puedes ir con cualquier fragata Escanea Y después te vuelves Coges tu nave Y puedes ir otro A los dos días O a los tres días Mientras nadie se la haga Ahí va a estar Que yo O sea De at the space Y nihilu La nihilu Yo he visto hasta Tres o cuatro días La verdad Si nadie se la hace Creo que son siete Con un par de horas Algo de eso Me estuvieron diciendo Bien ¿Por qué uno de cada tres días? Porque no vale la pena Hay mucha más gente Que también está haciendo lo mismo Y entre todas En verdad Se las están quitando O sea Tú vas a escanear Lo más lejos posible Y en territorio Prácticamente enemigo O donde sabes Que no va a aparecer nadie De tus aliados Ni de los enemigos Para poder tú Hacer lo que salga Dedica varios días A diferentes rateos No repitas rutas No sea No acostumbres a tu enemigo A que sepas Que nave llevas Cuando vas Por donde vas Siempre intenta Hacer un cambio Sé precavido Siempre que veas Varios objetivos Enemigos En un área Que tú ya sabes Lo que pasa ahí Normalmente Ten precaución No te digo que huya Siempre Pero si Si tienes que saltar Un planeta Porque te asustas Y en ese momento Te entró el instinto Pues salta ¿Quién te dice a ti Que no viene Con una Con una Vindicator Y él también está todo loco Y va a entrar ahí Al inquisidor Del 7 Y se encuentra contigo Y como una Vindicator Te revienta Esas locuras Yo las he visto Yo me he salvado Bueno Yo soy una persona Que hace farmeo De guerrilla Yo primero farmeo Mis rutas Y después voy a las Alas del enemigo Y si no hay nada Me voy a hacer pvp Y si no saco nada Me voy a hacer Ruta De farmeo En el territorio De enemigo Más lejos que pueda En este caso Sería Delve Querio Todavía no me ha tocado Ir por ahí Pero si he llegado Hasta Fontaine Sindicay Me he metido Hasta Cualquier Hasta las rutas Anteriores Bien gente Eso Esos son los puntos Más importantes Del pv Creo yo Si Tienen algún comentario O piensan que me he dejado Algo atrás Me lo pueden dejar saber Hay Muchas cosas Que Obviamente No estoy diciendo Pero Unas Ya las he dicho En otros videos Y otras Estaré por decirla Para que Primero Yo no sea Objetivo La mayoría De los que Estáis viendo Este video Sois mis enemigos Lo sabéis Así que A veces No renta Enseñarles tanto Pero esto Es un especial Y yo sé que quieren Cambiar su forma De ser Y si quieren Si están viendo Hasta este minuto Es que quieren cambiar Su filosofía De juego Que es lo que intento Yo que cambien Da igual Si estás dentro De Soberano Atra Luz Si estás dentro De De Bot 5 Da igual Donde estés Lo que importa Es que tú Como jugador Progrese Nosotros O lo que sea Ya Es un término aparte Y hay Sabes Un término aparte Yo no Yo no mezclo cosas Bien Hemos tratado Bastantes puntos Yo diría Les voy a dejar Una tabla Ahora aquí Saldrá rápido Así Como en forma De vídeo Cuanto tardan Las inquisidores Bueno Ya lo verán Les dejo una tabla De cuanto tardan Las inquisidores Y todo Y las días de space Ahora continuaremos Con el tema PVP Miren Esta tabla Que está apareciendo Y ahora continuamos ¡Gracias! ¡Gracias! Muy buenas pilotos, bienvenidos a la segunda parte. Los que hayan sobrevivido los primeros 20 minutos, se nota que les está gustando el contenido y son los que de verdad necesitan saber este tipo de cosas. Sean enemigos, sean amigos, te voy a dejar este tipo de consejos de PvP. Primero vamos a recortar el tipo de PvP que puede haber. El de Ruta PvX, que sería lo que estoy haciendo yo ahora mismo en el fondo. Que está de explorador y está esperando a ver si viene alguien para piratearme, así puedo matarlo yo. De Ruta PvP sería prácticamente lo mismo que estoy haciendo, pero no te paras a hacerte nada. Simplemente sigue directo. Inclusive te cambiarías un módulo por el escáner rojo de resonancia estrella, que ese es el que es para PvP. Inclusive te podrías poner al azul y dedicarte exclusivamente a piratear a la gente de las Nihilus, pero eso ya es otra cuestión. Eso es de Ruta PvP especializado, bro. Podrías ir de campeo antiguo, que lo estuvimos tratando, que es ir con las fragatas y quedarte en un portal. Ese es el que me encanta hacer a mí. Campeo de Babel, el farmeo de ISK, que es utilizar todas esas técnicas para obtener ISK. Con lo cual te estás focalizándote en que no te maten tan bien y ser lo más eficaz posible. Aquí es donde entra el camuflaje selectivo. Para tú ser lo más eficaz posible, necesitas camuflarte para poder esperar y seleccionar a tu presa. Aquí es donde entra de que el astratio y el astero son ahora mismo la más top. De antiindustria minera. De antiindustria minera puedes usar prácticamente cualquier nave. Mientras tengas 12 puntos puestos. ¿Qué significa eso? 3 disruptores morados, o ponerte 3 azules, o hacer una combinación de ambos. Anteindustria carguera, lo mismo. No puedes dejar que se te escape el objetivo. Tu prioridad son los puntos. Los puntos disruptores. De robo. Voy a ver si puedo poner un extracto. Me estaban intentando robar hasta hace un momento y el chico lo estaba haciendo bien. Inclusive fue, se cambió la nave y cogió la nave adecuada para hacer ese tipo de trabajo. Era un rojo que me estaba intentando entrar, pero que no, que solo quería robar, que no, no, y no consiguió nada el pobre. Bueno, el pobre es que se joda. Y de emboscada. De emboscada sería un poquito complejo, porque necesitas tener varias personas. Y necesitas que alguien baitee, bueno, requiere una cierta complejidad, que es más para temas grupales. Yo aconsejo la emboscada para temas grupales. Bien, después de recordarles los tipos de PvP que pueda haber, hay más, pero no voy a estar soltando ahora. Vamos a empezar con conceptos avanzados de verdad. Cosas que sí pueden haber hablado o más o menos saben, pero no se han fijado en los detalles. Y si tal, y si cual, y por esto y por lo otro. Bueno, en primer lugar vamos a hablar sobre los rangos de PvP general. Les voy a poner una imagen aquí. Bien, como pueden ver en la imagen, hay varios círculos. ¿Qué significa cada uno de esos círculos? Intenté ponerlo por colores, según el color que tenía dentro del juego. Bien, el azul significa que es el disruptor de impulso, el más largo, el de largo alcance. El que no te quita el micromotor, pero sí te retiene en el combate. El amarillo suele ser la distancia a la que se suelen poner las fragatas y los piratas. ¿Por qué? Porque al estar sobre 17, entre 17 y 22, se evitan prácticamente todo tipo de armas y de defensa. Después estaría la rosa, que sería el punto disruptor morado que vendría siendo de 13 kilómetros a 15 kilómetros. Ese es el que de verdad hay que tenerle miedo, porque es el que te quita el micromotor a ti. Y le permite al contrario acercarse lo suficiente para terminar de redificarte. En este caso serían las dos cosas a la vez, redificar y disruptar. Con lo cual ese es el círculo azul que pueden ver. Esos serían los rangos generales que suele tener un pirata. ¿Qué significa eso? Que según esos rangos, un pirata va a ir de cerca a ponerte el punto morado y redificarte. O a ponerse de lejos, distorsionarte tu señal de rastreo para que no le puedas dar fácilmente. Si es una fragata no le hace ni falta. Y mantenerte disruptado, porque no te va a llegar a dar. El máximo suele ser 26 kilómetros. Estamos hablando de naves normales. Ya entraré a fondo sobre las naves de facción. Que de todas formas ustedes ya saben, creo. Y si no lo saben, me lo dejan en los comentarios. Aparte, tengo otros vídeos donde salgo hablando exclusivamente solo de las facciones y sus diferencias entre ellas. Que por qué una es para una cosa y la otra es para otra dentro de la piratería. Que eso ya eran cosas avanzadas que yo estaba soltando que no sabía que la gente todavía no tenía... Que todavía no sabía. Bien, dicho esto, vamos a pasar a los segundos rangos. Que serían los rangos de seguridad. Bien, como pueden ver en los dos rangos de seguridad. Sobre todo destaca el 16 a 22. Después hay otro rango más avanzado. Los cuales ya me reservaré para más adelante. ¿Qué significa eso? Que si tú no llegas a conseguir que una fracata entre a tu punto de disrupción o redificación. Esa fracata te va a matar. O ese crucero. Nunca vas a poder llegar a darle. Si tú eres... Entre más grandes sean tus armas, menor daño vas a hacer en ese tipo de órbitas de 16 a 22. Si sale jamás, le vas a hacer mucho daño. Si se acerca demasiado y lo redificas y disruptas, muere. Después les dejaré una tabla donde aparecen objetos antipirateos. Bien, pilotos. Vamos a pasar al tema del rastreo y la velocidad. Esto es una visualización muy simple. Pero viene a decir que si tú consigues coger a una fracata en tu rango de disrupción y redificación. Da igual la velocidad de rastreo de tus cañones. Vas a conseguir darle porque minimiza su velocidad hasta el punto en que la velocidad de tu cañón le alcanza. En el punto azul sería como si mi cañón de casualidad hubiese coincidido con el espacio y tiempo de esa fracata. Con lo cual sí le daría un disparo. Y si la fracata orbita al mismo tiempo de activación, o sea, tarda en darle una vuelta alrededor mía. Lo que mi cañón tarda en disparar, vamos a coincidir de nuevo. ¿Qué se llama eso? Una sincronización. Es muy difícil de hacer. Así que tampoco se lo recomiendo. ¿Qué se suele hacer para conseguir una sincronización en línea recta lo más efectivamente posible? Se pone a acercar como si fueras a alejarte. O sea, si ella está a 15, tú pones a acercarte a 24. Con lo cual tu nave va a dar la vuelta. ¿Qué pasa con eso? Que llegará un momento que como tu nave está intentando alejarse todo el rato, provoca una línea recta. Si tú tienes más velocidad que él o se la igualas, la línea recta se mantiene en el tiempo. Entre más tiempo tengas línea recta, más daño recibe. En el verde sería como si mi torreta no se hubiese ajustado a la vuelta que me está dando la fragata. Con lo cual yo siempre dispararía donde el azul y la fragata siempre estaría donde el punto verde. Creo que es lo más sencillo que lo puedo explicar. En este sentido, la velocidad de rastreo es importante cuando se quedan en órbitas seguras. Cuando tú no puedes cogerle. Hay formas de solucionar esa órbita segura. Que ahora entraremos más a detalle. Por ahora quédense con este concepto que es muy importante y los rangos. Sobre todo los rangos de actuación. Bien, voy a entrar a hacer un inciso sobre las líneas rectas. Las líneas rectas cuando tú escapas se hace un efecto bastante curioso. Que es que como tú estás avanzando hacia una dirección fija y tu enemigo te está persiguiendo. Como este juego es muy realista la verdad, en la física. Cuando tú disparas, aunque tú llegas a 26 kilómetros. Si tu enemigo te está persiguiendo, como él está avanzando, se come ese disparo. Le daña igualmente. Cuando tú estás persiguiéndole, pasa lo contrario. Tu disparo se suele quedar corto o si le das, le das de roce. Con lo cual tienen que tener muy en cuenta si van a escapar o van a perseguir. Porque si tú estás persiguiendo y no vas a alcanzar su velocidad. O sea, no eres lo suficiente rápido como para superar ese momento de disparo óptimo que él tiene. Que sería el rango óptimo de disparo de todas las armas. Te vas a comer un buen tiro. Por eso es que se suele usar también el control de daño en la fragata. Aquí le voy a dar una gráfica de lo que sería el punto de choque. El punto de choque. Voy a poner en la imagen y tenemos que centrarnos bastante porque es algo un poquito complejo. Bien gente, como pueden ver aquí en la imagen. Lo primero sería decir las líneas amarillas. Las líneas amarillas serían cuando tú pones a acercarte a otra fragata. Y las dos más o menos tienen la misma velocidad. Pueden ser 100 metros por segundo por arriba o por abajo de tu enemigo. No se sabe. Eso no se sabe nunca. Cuando tú pones a orbitar, por ejemplo, a 13. Para poder ponerle tu redificador y disruptor. Y él pone a orbitarte a 17, por ejemplo. Perdona que te diga. Tú, como estás poniendo a acercarte, vas a tender a ir, o sea, vas a tender a meterte dentro de su órbita. Dentro de menos de sus 17 que él marcó. ¿Por qué? Porque él tiene que frenar y dar la vuelta a la nave. Que serían la línea verde y rosa. Como se puede ver, tienes que hacer ese movimiento circular para dar la vuelta. Eso requiere unos X segundos. Quien pone la órbita para alejarse. Por ejemplo, la primera sucubus lo puso a 13 y la segunda lo puso a 15. ¿Qué va a pasar ahí? Se va a producir una colisión. En esa colisión, cualquiera de las dos va a quedar dentro del rango de disrupción y redificación de la otra. ¿Cómo se evita eso? Poniendo una órbita de choque más alejada o más cercana. Ahí ya tampoco voy a decirle yo cómo pensar. Pero eso es una órbita de choque. Una vez la línea blanca sería, una vez superas ese choque, redificas y disruptas rápido. Para dejar a la otra persona quieta. Eso supuestamente es con velocidades similares, más que nada. Bien, pilotos. Por último me quedaría por decirles los objetos antipirateos en el tema PvP. Que también se usan obviamente para ofensivas. Pero yo lo recomiendo más para la defensiva. Ya verán el por qué. Cuando tú haz full ofensivo, realmente lo que te interesa es redificar y ponerle el punto morado a tu enemigo. Es lo más importante, sobre todo el punto morado. Porque él puede tener rita antiimpulso, estabilizadores de la aura, puede tener mil cosas. Entonces cuando vas a ofensa, cuando vas a atacar, es mejor inmovilizar. Cuando te vas a defender, es mejor repeler. Bien, empezamos por el redificador. El redificador es prácticamente indispensable en toda nave. ¿Por qué? Porque entre mayor sea tu nave, menos rastreo vas a tener en tus armas. Con lo cual, si alguien veloz se te acerca demasiado, no vas a poder matarlo. Con lo cual, te obliga a ponerte un redificador mínimo. Y yo diría dos como top. Para poder saber que vas a frenar a esa nave, sí o sí. Si no me equivoco, es un 80%. Bueno, no estoy mirando las estadísticas ahora, así que no lo voy a decir. Pero pueden mirar las estadísticas de cada redificador. Cada nivel es diferente. Se suele anexar eso. Entre más grande la nave, más obligado es. Entre más pequeña la nave, menos imprescindible es. El distorsionador de impulso es el punto morado. Realmente, solo se suele anexar cuando vas a atacar o cuando sabes que tu enemigo... Cuando sabes que tú, que tu único enemigo real van a ser la fragata. En el sentido de que es la única nave que te pueda matar por velocidad o por X motivos. Ahí ya te pones un punto morado y dos redificadores. Para poder asegurar que te dejas quieto a tu enemigo. Obviamente, te obliga a que o tu enemigo o tú atacando estén a menos de 14. Con lo cual, te ves afectado por sus defensas también. El neutralizador de energía, en verdad, es prácticamente el hijo de tengo más importante para la defensa. Porque cumple prácticamente las tres funciones que estamos intentando crear cuando nos defendemos. Que viene siendo dejar quieto al enemigo. Dejarlo sin ingeniería para que se quede sin defensa y sin ataque. Y dejarlo... Y perdón. Sí, esos dos, perdón. Bueno, y asustarlo. Obviamente, repelerlo. Hacer que se vaya. Tiene una posibilidad de irse. Porque si no te pones otra cosa, solamente el neutralizador se puede ir realmente. Con un 1% de energía que tenga para saltar, lo más normal es que se largue. Entonces, con el neutralizador, repeles ataques de entre... Vamos a poner que es el mediano de entre 8 kilómetros, si no tienes habilidad, hasta unos 17, 18. ¿Qué significa? Que cualquier fracata que se ponga en el rango óptimo seguro de ataque se va a ver afectado por la neutralización. Con lo cual, la repeles hasta más lejos. ¿Qué significa eso? Que te quedaría por cubrir el último de los rangos. Que viene siendo el de disrupción de impulso. Que es el punto azul, el que no te deja saltar nada más. Ese es el objetivo que ustedes tienen que llegar a cubrir para ser inmortales o impirateables. Yo sé que ya muchos ya se están dando cuenta de lo que estoy diciendo. Por eso no voy a decir más nada. Simplemente es un objeto defensivo y ahí lo dejo caer. Bueno, en este tema me gustaría hacer un poquito de hincapié porque yo no soy muy partidario, no sé que sea transporte. Que viene siendo los estabilizadores de aura, los antiimpulsos en forma de rips y los camuflajes. Estas tres formas son prácticamente las más óptimas para escapar de alguien. Pero escapar de alguien exactamente, de una persona o de dos como mucho o de tres que no sepan lo que están haciendo realmente. Si fueran full ofensivas, da igual cuántos antipuntos te pones tú en una nave. Siempre van a tener más ellos porque viene un número excesivo. Con lo cual, ponerse ese rig contra un ataque real es algo estúpido. Te lo pondrías cuando tú sabes que los pirateos de esa zona que te van a causar a ti son de una, dos personas, etc. Los estabilizadores y los antiimpulsos son mejor para la industria. Porque así aseguras que ninguna fragata te coja solo mientras tú estás haciendo tus movimientos industriales, etc. El camuflaje es tanto ofensivo como defensivo realmente. Pero prácticamente tanto la ofensa como la defensa es para ser evitado. Para evitar al enemigo, mejor dicho. Con lo cual, siempre está ese factor de que te va a quitar un módulo de tu nave. Y no vas a ser equivalente a una nave que sea igual que tú. Vamos a poner un ejemplo. Si tú elijas una está verde lejos para poder cargarte a la gente de lejos. Si bien una está verde lejos igual que tú, como tú tienes camuflaje, tú estás en desventaja contra ella. Aunque tú estés matando a los demás bien, estás en desventaja contra ella. Porque ella va fiteada con un módulo más de lo mismo. Igualmente, si llevas estabilizador de aura y si llevas en forma de rip, lo mismo. Si llevas antiimpulso en rip, el otro puede llevar ingeniería, velocidad, lo que sea. Ya te está superando en combate. Que es lo que... Ahí él se especializó en combate y tú te estás especializando en combate de otra forma. Por eso es que tienes que ser selectivo y saber cuándo te vas a retirar y cuándo vas a atacar. Y bueno, pilotos, como pueden comprobar, todo esto es súper resumido. Intentando explicarlo lo más básicamente posible. No estoy entrando en detalles, muy detalles, y trucos, y etcétera, y en inercias, en naves. No estoy entrando en detalles demasiado avanzados. Me faltaría por decirle el sistema de movilidad radial. Acuérdense de que todas las teorías que estamos diciendo aquí me las invento yo. Les pongo el nombre, así que puede que otro lo esté haciendo y no sepa ni cómo se llama o tenga otro nombre. Me faltaría por decirle el sistema de movilidad radial, el sistema de movilidad lineal. Que eso son cosas para farmear ustedes y para que sus farmeos sean óptimos. Para que puedan hacer rutas PvX o PvP o PvE solamente y sepan cómo tienen que elegir las rutas, etcétera, etcétera. Obviamente son cosas bastante complejas. No sé si se las soltaré en un vídeo aparte o me esperaré al especial de los 500 suscriptores. Espero que les haya servido de ayuda. Gracias por su tiempo, que es bastante. Y espero que no les vea en la game. Si no, aparecerán en YouTube. Un beso a toda la comunidad. Gracias por estos primeros 250. Y esperemos que, aunque sea, se cambie la filosofía. Hasta el siguiente episodio, señores. ¡Gracias! Gracias por ver el video.